Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo, y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Eres tu chica ya lo sé, aditiva como la P.C.O.C.E Eres como el agua palace, me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa, y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemo, aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la te use Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemo Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Eres tu chica ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por tanto este fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Eres tu chica ya lo sé Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Aditiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y es que pierde soy yo Porque el potente tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la clase Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y es que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la pecoce Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Adictiva como la pecoce Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y es que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.C.E Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y es que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Aditiva como la P.C.O.C. Eres como el agua palace Me encanta que me llames Pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos Y el que pierde soy yo Pa' que potente tu fuego me quemó Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Y así te va Y yo voy tras de ti Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Eres tu chica ya lo sé Aditiva como la P.C.O.S.E Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Es mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Aditiva como la P.C.O.C.E Eres como el agua palace Me encanta que me llames Pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos Y es que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemo Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Es mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.C.E Eres como el agua palace Me encanta que me llames Pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos Y es que pierde soy yo Porque por tanto este fuego me quemó Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Pero tú sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.C.E Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo Y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno Contra tus labios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Me encantas pero sé que me haces Mucho daño Cuando te vas paso un minuto Y ya te extraño Eres veneno que me mata Pero muero con ganas Aunque me falles hoy Igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida Perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla Que sé en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus barrios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas pasa un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Eres tu chica ya lo sé Aditiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y el que pierde soy yo Porque por tanto tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus barrios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas pasa un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Ya no puedo seguir así Te vas y yo voy tras de ti Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus barrios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces mucho daño Cuando te vas pasa un minuto y ya te extraño Eres veneno que me mata pero muero con ganas Aunque me falles hoy, igual te quiero mañana Pero esto sí que ya lo sé Adictiva como la P.C.O.S.E. Eres como el agua palace Me encanta que me llames pa' que duro te dé Después de la causa Y después finge que no me conoce Luego lo repetimos y es que pierde soy yo Porque por dentro tu fuego me quemó Aunque no debo y como un tonto siempre vuelvo a caer Sé que no es bueno, contra tus barrios siempre voy a perder Y es que aprendí que a veces en la vida perdiéndose gana Y si ya voy a perder la batalla que sea en tu cama Me encantas pero sé que me haces